¿Qué pasa? Bueno, venga Ya, venga A ver que te limpio esto, mira, que tienes ahí Que tienes el pico manchado, espera, espera El pico, mira, pero si es el pico A ver, espera, espera A ver, venga, mira Oye, eso, si es lo que te quiero ayudar A ver Mira, que tienes el pico Espera, oye Ya está, venga Da un beso, ven Te lo he quitado, ven Da un beso, sí Venga, luego te veo A la hora de comer, ¿vale? Uy ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Ha visto otra vez en el portal o qué? Que ha puesto la vecina, eh Bueno, bueno, venga, vamos a comer A ver ¿Ya estás preparado? Venga, vamos a bañarnos Venga, vamos Ahora vamos a comer Bueno, vamos a comer Venga, vamos a comer Un salto Un salto Gracias. 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 A ver. Gracias. Ahí, venga, sube, sube, sube. ¡Qué bien al sol, eh! ¡Qué bien, eh! ¡Menudo baño! ¡Qué baño! ¡Qué baño! ¡Qué calorcito, eh! ¡Qué bien, eh! ¡Cómo te has secado! ¡Qué bien así, eh! ¡Qué bañito y qué secado, eh! Así cualquiera. ¡Venga! ¡Ya ves! Claro, si es que no ahí fuera... Ahora ya sé si te quieres ir o todavía no. ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¿Ya? ¿Ya te quieres ir? ¿Seguro? Venga. Pues venga, despídete. Venga. Uy. Todavía yo no me iría, ¿eh? Te espero. Te pongo más pelo de cabra. Te vas a llevar el pelo de cabra que está ahora en el tiesto, ¿no? Debajo del tiesto. Ese sí te la llevas ahora, ¿no? Venga, a ver. Venga. Muy bien. Vale. A ver cómo te lo llevas. Toma ya. ¿Sí? Ahí. A ver cómo te lo llevas. Venga. Venga. Cuidado. Claro, se te ha estado llamando. ¿Eh? Se está llamando. Venga. A ver. ¿Te lo puedes llevar? ¿Te lo coloco bien yo o qué? ¿Eh? ¿Sí? ¿Así? Venga. Hasta mañana, Robin. Cuidado, ¿eh?